1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the park So come on, let's dance to the Candy shop around the corner The boys say they want some sweet and joy But I really don't wanna Con Ser, podés disfrutar de un riquísimo postre todos los días Porque es 0% y tiene las mismas calorías que una manzana Tentate con postrecer Si disfrutás, sos feliz